Vamos a continuar porque San Pedro Sánchez presume de que España va con un cohete, de que aquí cada día se vive mejor, pero es mentira, lógicamente. Y la economía va con un cohete, tenemos una deuda brutal, ya son más la gente que cobra del Estado que del sector privado. Y miren lo que dice en esta noticia. España está ya en cabeza del índice de miseria en Europa. Lo voy a repetir. España está ya en cabeza del índice de miseria de Europa. Y sale este Sacamenteca diciendo que somos, vamos, no la Champions League, que estamos directamente en la luna. Señor Vera, es que los datos cada día son peores. De paro, de paro juvenil, de paro femenino, cada vez más niños más pobres, cada vez más gente al borde de la pobreza. Pero ya estamos encabezando los datos de miseria de Europa. En todos los niveles, o la mayor parte de ellos, efectivamente, nosotros estamos en la parte de la cabeza, ocupando las primeras posiciones. Bueno, ¿qué ocurre? Porque efectivamente hay gente que dicen, ellos dicen luego, no sé, pues todo el mundo viajando, los puentes y las vacaciones, a los lugares de playa, a todo el mundo, pues los restaurantes llenos, a tope. La realidad de España es que es un país absolutamente subvencionado. Y estamos ahora viviendo del cuento de la deuda, que es una mala forma de vivir. ¿Por qué? Pues porque al final el Estado está completamente endeudado y lo que está poniendo es dinero en circulación, pero que eso al final termina generando más inflación. Y por eso hemos tenido y estamos teniendo los problemas que tenemos con los precios que volverá a subir. Y en esto nos llega aquí el señor Draghi, con el plan ya maravilloso, basado en que vamos a tener que seguir incrementando la deuda, para tener más dinero para competir con China y con Estados Unidos. Pero todo basado en la deuda, en que nos hace falta 800.000 millones de euros cada año, pero que tienen que salir de las administraciones, de los Estados y de lo que pongan los ciudadanos de Europa y, por supuesto, de España. Oiga, esto es engañarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que con esto, don Jesús, quien está contento, por ejemplo, es Sánchez. Sánchez, administrar el dinero que le llega teóricamente gratis de Europa, para él es fantástico esto, porque él se dedica a repartirlo. ¿A quién lo reparte? Pues, hombre, mayormente a los que son de su cuerda. Mayormente, por lo general. Lo que va a tener, ahora mismo a él le están salvando los fondos europeos, que siguen llegando con cuentagotas, pero siguen llegando, y que no sabemos muy bien cómo se administran. Y si en el futuro, además, el plan Draghi, que saldrá adelante, sale adelante, resulta que los políticos van a tener todavía mucho más dinero para repartir, que es lo que a algunos políticos les gusta. En vez de dejar que la sociedad funcione por sí misma, como tiene que ser, y que, por tanto, haya mucha iniciativa de emprendimiento, mucha iniciativa privada, como ocurre, por cierto, en la Comunidad de Madrid, de lo que se trata es de subvencionar, de dar dinero, de dar ayudas, y que los políticos sean los administradores. Y entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues que llegará un momento en que España, cuando lleguemos, ya tenemos una deuda que es altísima, estamos ahí en el top. Estamos teniendo una deuda, o sea, Sánchez ha multiplicado casi en medio billón de euros la deuda. ¿Usted cree que la deuda que tenemos ahora mismo en España se podría pagar alguna vez? Va a llegar un momento en que no la puedes pagar. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, si tú estás endeudado, en este caso con la Unión Europea, pero con la Unión Europea con los grandes fondos. Bueno, cuando tienes mucha deuda, pues tú ya no eres independiente ni eres autónomo. Cuando te diga la señora von der Leyen, tienes que hacer esa política, no puedes hacer otra cosa, porque si no te corta, o te dice, tienes que pagar los intereses, o te puede ahogar por todas partes. En el fondo, lo que quiere la Unión Europea es esto. Quiere que los estados tengan poco poder, que estén muy endeudados, para que ellos manden, sobre todo, a la Unión Europea. Ese es el fondo, por ahí es el carril por el que van. Lo que pasa es que los gobiernos se engañan a sí mismos, y los gobernantes como Sánchez, a los que les encanta, efectivamente, pues tener fondos, dinero público, para poder repartir, para poder dar, para poder chufar por aquí y por allí, muchas veces a gentes de sus entornos, pues claro, están encantados. Porque esto es lo que les permite a ellos decir que vamos como un cohete, que es falso, no vamos como un cohete. Tú nada más que tienes que ver los índices de España, de pobreza, de inflación, los grandes índices todos son negativos para España, no son los mejores, en los malos estamos en el top, y en los buenos no estamos en el top, en el paro, pues seguimos estando arriba del todo. Pero a Sánchez, como hay dinero circulante, le va bien para decir que España va como un cohete. ¿Por qué? Porque nos están metiendo mucho dinero, parte del cual, evidentemente, tienes que devolver. Y si no lo devuelves, pues será peor para España, porque la deuda hay que pagarla en algún momento determinado. Y si no la pagas, pues entonces dejarás de tener independencia porque pasarás a ser un rehén de la persona que te ha hecho el préstamo.